Relación mayor de 18 Tenemos aquí Formulario porfa Entonces le puse con la imagen de Pepo feliz Una persona Al Twitter oficial De desafío Y el problema fue Cuando Me di cuenta que a Julieta tampoco le habían enviado El El este El formulario dije bueno Menos mal que no soy el único Que todavía no le envían el formulario Aquí como puedes ver Julieta también está que se queja Dice pucha Todo ya le enviaron el formulario de desafío A mi no Modo estresado Entonces yo también Entré a la página y me salió Esto de aquí que está medio raro No puedes seguir el desafío Ni ver sus tweets Es este Medio complicado Le dije a mi tampoco es medio raro esa Twitter Entonces hay algo extraño Te quiero también abrir un caso Bueno Muchas gracias hijo del dedón Por esa suscripción Bienvenido O sea mi propio hijo Mi propia sangre Bienvenido Entonces estaba un poco bugeado Twitter Hay que esperarnos Unas horas supongo Para que pues Todo el bug pase Pero bueno No queda otra Pues no Nomás queda ser paciente Gente Más Photoshop Tu huevada Pero como sabes Que no me banearon En realidad no Sí, sí, sí Es así